Se abre la nube y ¿quién cae, compa? El rayo, compa Tony Ahí le vamos al rayo, otro nivel e ilimitado Composiciones de mi compadre en el 10 Márcale, compa, Alex La software es fajada Por si cualquier fallo entre su parvada Le dicen el rayo Carga una frebada Y todos son gallos de sombra cerrada Esta no es el tallo Para ver al pollo, arriesguen los dos Sea como sea el rollo, no lo den con enredo Se zumba el arroyo Termalla los truenos Cuentra con el pollo Aquí de lo bueno Se enfoca en la chamba Allá por Tijuana Es lo que intercambia Se pierde se amana Si sola lo gasta Si no le echas gana Y de Culiacana a Tijuana Arriba a Guasada Y esto es otro nivel El limitado Las caminas gruesas Nos abren con marrón No es como deshuesas A un pollo pelado Pa' entrar en esas piezas Calibres pesados Y si acaso entras aguas con su hermano Es enamorado De eso no se queja si llega al ganado Levanta la ceja No hay mejor bocadón Que el callo de almeja El rayo Como a Tony Puro otro nivel Llefón 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 Esto es menos cobrido Aparente